Las autoridades avanzan en la investigación del asesinato del auterio Miguel Fragoso Peinado, un hombre de 52 años quien trabajaba como técnico en el Palacio de los Accesorios. Y como le había comentado, yo sé de que la circunstancia viene de esas deudas y algo sucedió, alguna malinterpretación inconveniente con ellos y de ahí es donde viene ese tipo de problemas. ¿De dónde era él? ¿Dónde residía él? Él era el Chiriguaná y residía mucho tiempo aquí en Bayúl Parque, o sea, estamos hablando de un periodo de 30 años. ¿En qué trabajaba? En la parte de los celulares, donde él se dedicó mucho tiempo a eso y de ahí subsistía. Y como le digo, un hombre responsable con su papel y con problemas me ha dado en que las circunstancias de las deudas que llegan, como lo había comentado, y de ahí es donde puede detener el problema. ¿Había hablado de este inconveniente con lo familiar, con usted? Sí, a mí me había comentado sobre un problema hace como 10, 15, 12, 13 días, sobre un personaje que me han tenido un problema bastante fuerte y él le dijo, no, este, tú no eres más macho que yo y así que no es que tal. Bueno, total que basado en eso yo veo, pienso de que ahí vienen las circunstancias de su deceso. La noche del martes, Lauterio Miguel Fragoso Peinado, técnico de celulares, fue brutalmente asesinado a tiros en la calle Sesta A con calle 43 del barrio Panamá de Valledupar. Los familiares de la víctima están conmocionados por este trágico hecho. Según testigos, un sujeto en una motocicleta atacó a Fragoso Peinado, propinándole dos impactos de bala en la cabeza. La muerte fue instantánea. Era un buen papá, era el papá de mis hijos, dejó cinco hijos, una mayor, el segundo, una niña de un año y medio, y sí, era 100% dedicado a sus hijos. ¿Nunca les manifestó problemas que tuviera o amenazas que haya recibido? No, señora. ¿De dónde era él? Él era de Chiriguaná, pero prácticamente se crió en Los Venados, Guaymaral, San Martín. La Policía Nacional, a través de la SIJIM, investiga el crimen para esclarecer los motivos y capturar al responsable. Pebe Cesar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC WPC UV Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial Los Venados La Policía Nacional, a través de la sola y Renee custom del�� finjutant. Los Venados